Hola, en este vídeo les voy a mostrar para qué utilizar la función Smart Doctor que viene en los equipos LG, en el menú de ajustes de los equipos LG, con Android 6. Para acceder a ella, seleccionamos el icono de ajustes, selecciono para ingresar, aquí me voy a seleccionar la solapita General, selecciono para ingresar, y aquí busco la función Smart Doctor, aquí está, dentro del menú de ajustes, solapa General, Smart Doctor, selecciono para ingresar, y aquí tengo una tecla, yo no voy a decir tecla, es esto que está aquí, para seleccionar, y lo que voy a hacer cuando la seleccione es optimizar el teléfono, es decir, borrar el callejón en el almacenamiento interno y algún que otro archivo basura, y liberar espacio en la memoria de aplicaciones o archivos que se están ahí ejecutando que no sirven para nada. Dicho mal y pronto, ¿no? Bien, selecciono optimizar, se ejecuta Smart Doctor, limpia la memoria interna, limpia la memoria externa de cosas que no estamos usando, nos dice la información que liberó, y para eso sirve, es un optimizador de memoria, ¿sí? Tengo una función adicional que es autodiagnóstico, que puedo ejecutar semanalmente, cada dos semanas, mensualmente o nunca, y acá dice cada dos semanas, y lo que va a hacer es, va a hacer un análisis, y notificarnos en caso de que sea necesario, o sea, de que haya algo que no esté bien. Pero si no, entramos al menú, menú de ajustes, solapita general, Smart Doctor, y la ejecutamos, ¿sí? Si ingresamos aquí a este menú de diagnosticar, nos va a tirar unos tips sobre la batería, ¿sí? Que podemos tomar en cuenta, nos dice que reiniciemos el teléfono con regularidad, que carguemos la batería, dice usted tiende a cargar la batería antes de que esté con poca carga, Esta es una buena costumbre para prolongar la duración de la batería, y dice generalmente, usted no está utilizando su teléfono mientras está cargando. Esta también es una buena costumbre. Supongo que analiza el uso que le doy al teléfono, y nos da algunos tips, ¿sí? Eso está en diagnosticado. Y bueno, eso es casi todo. Hubiese estado bueno que, aunque se traiga algún widget, de acceso para ejecutar la limpieza desde la pantalla principal, ¿no? Pero no lo tiene. Así que ya saben, si quieren utilizar Smart Doctor para limpiar las memorias, ajustes y supuestamente mejorar el rendimiento, solapa general, función Smart Doctor, optimizar teléfono. ¿Sí? Adicionalmente pueden ingresar aquí y aquí para ver más detalle. Ahora les voy a mostrar. Si ustedes seleccionan sobre almacenamiento interno, les va a mostrar los elementos para limpiar. ¿Sí? De aquí. Y si ingresan a memoria, les va a mostrar lo que pueden detener. ¿Sí? Eso igualmente se ejecuta desde aquí. Si no, entran y hacen detener, parar todo. Y listo. O si no, directamente desde el menú Aplicaciones Abiertas y cierran todo. Bueno, eso es todo. Smart Doctor. De LG. Hasta luego.